Esta noche tibia Estoy, amada mía, pulsando en mi laú Traigo en la almayera de amorosa ternura Por robar a tu pueblo la tierra que adoré A través de la sombra vendrás a sus ventanas Con la dulce frecu notar que te hace el corazón Fantasí, ángel mío, ya viene la mañana A buscar el milagro de nuestro corazón Ya viene la mañana Pero con nada de flores A escuchar la triunfada La canción de nuestro amor Pero aún brilla la luna Con débiles pulmones Iluminar tus ojos La sombra vendrás a sus ventanas La sombra vendrás a sus ventanas La sombra vendrás a sus ventanas Y donde nuestro amor Levanta hacia el milagro Ya viene la mañana A buscar el milagro de nuestro corazón La sombra vendrás a sus ventanas